Cuando yo haya muerto Ni sometan a fúnebres honras mi frígido cuervo Ni tampoco me esculpan en mármol epitafios que yo no merezco Quiero solo una lágrima que nacida en el pecho Humedezca los ojos de un amigo sincero Y que brote un suspiro más liviano que el sépiro De los labios de alguna que se duela en secreto Y después, después un pedazo de tierra Una cruz y por Dios un recuerdo Yo que fui del amor me de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojos, de aquellos tus amores Ni cadenas ni lágrimas me ataron Más hoy quiero la calma y el sucielo Perdona mi tardanza te lo ruego Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencia de tu amor Hay ausencias que no hay mucho valida en nuestro tiempo Yo dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después Música 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 ¿Quién me ha de querer? Música Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni luto ni nada más Ni luto ni nada más hay junto a mi cruz Yo solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez En silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después Música 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 Música